Bien, en cuanto al pacto de gobierno es notorio, porque lo hemos hecho público, que estamos descontentos con el nivel de ejecución del mismo, que hay aspectos que no se están ejecutando porque no quiere hacerlo la parte que se comprometió a hacerlo. El carribus, el poco entusiasmo en los espigones de la Magdalena, la retirada de competencias de urbanismo, no respeto a competencias de urbanismo, como está ocurriendo con la representación directa ante el puerto, que es esencial para la labor urbanística de Santander. En fin, son una serie de aspectos que ya hemos detallado en ocasiones anteriores, ante los que siempre recibimos la misma respuesta del ayuntamiento. Aquí no pasa nada. A mí esto me recuerda cada vez más al matrimonio en el que una parte está descontenta, le traslada su descontento a la otra y la única respuesta que recibe es no te preocupes, si no pasa nada. No, no, pasa algo y hay que tomar medidas o el matrimonio se irá a la porra.